Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal. Y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los videos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles unas fritas habichuelas rosadas guisadas, bien nutritivas, saludables. Estas habichuelas podemos hacerlas guisadas ya para personas vegetarianas o veganas o cualquier persona regular que le gusten las habichuelas. Ok, ya que son muy nutritivas, tenemos que aprovecharlas. Por acá tengo yo una libra de habichuelas rosadas, como esta. Ya la estuve hidratando unas 8 horas, así es como se ven. Así es como se ven ya después de hidratadas. Ya tienen parte de su agua que han perdido. Voy a dejarla unas 8 horas que se hidraten para sazonarlas estas habichuelas. Tengo por acá. Voy a ponerle un poco de salsa. Esta salsa de tomate con pimiento casera. Aceite, voy a usar aceite de bija o achote. Tengo una rama de apio. Unos ramitos de ditén, por acá. Unos ramitos de ditén. Unas 3 hojitas de cilantro ancho. Dos dientes de ajo. Tengo por acá, que voy a estar machacando con un poquito de orégano. La sal, que es al gusto. Y una cucharadita de adobo de su gusto. Voy a usar la mitad de una cebolla. Por acá la tengo ya. La voy a usar así en pedazos grandes. Y luego voy a retirar todos estos vegetales. Tengo un ají, le voy a poner un pedazo de ají. Y esto es lo que vamos a usar para sazonar estas habichuelas rozadas. Las habichuelas son deporativas. Nos ayudan a eliminar estas toxinas que no necesitamos en el cuerpo. Se destacan por su gran contenido de ácido fólico recomendado para embarazadas. Ricas en proteínas y vitaminas. Sobre todo el grupo de la vitamina B. Minerales como magnesio, postacio, calcio, hierro, zinc, fibras y aminoácidos. Así que yo voy a estar lavando las habichuelas, poniéndolas en la olla con agua fría. Y voy a dejar que cocinen unos 45 minutos más o menos. Vamos chequeando para que no se desbaraten. Y luego vamos a hacer un sofrito con estos ingredientes. Y estos ingredientes pueden cambiarlo de acuerdo a su gusto. Si no quieren hacerla así como para personas que no comen carne vegetarianos o veganos. Podemos añadirle un pedazo de jamón al sofrito. O bacon o tocineta. Y así podemos darle este toquecito rico. Yo voy a estar haciéndola acá de esta manera sencilla, pero muy sabrosa. Voy a lavarla y voy a ponerla que se ponga blandita. Ahora voy a poner las habichuelas acá. Voy a poner el fuego y voy a dejar hasta que ablanden. Espero que no se desbaraten. Cuando las habichuelas comienzan a hervir, que hacen esta espuma, vamos a retirarla. Eso dice que ayudan para prevenir los gases. Vamos a poner aceite al gusto. Por acá yo estoy usando aceite de vija. Pueden usar aceite de fruto. Voy a estar retirando estas semillitas que cayeron acá de la vija. Y luego voy a estar haciendo el toquito. Voy a añadirlas a favorillas. Y luego voy a estar dejando que se desee un poquito. Para añadir el ajo. El ají y el adobe. Ahora voy a añadir el ajo. Pasta de tomate con pimiento casero. El ramito de apio. El ají. Y vamos a dejar soceír acá. Y luego voy a añadir un poquito de las habichuelas. Vamos a dejar cocinar un poquito este sufrito. Y vamos a añadirlo a las habichuelas y dejarla cocinar. Ahora voy a poner un poquito de este líquido de la habichuela. Dejar cocinar por unos 2 o 3 minutos. Y luego añadir a las habichuelas para dejar que cocine. Ahora voy a añadir el sofrito a las habichuelas. Y voy a estar añadiendo el cilantro. Las hojitas de cilantro ancho. Y el tomillo. Y vamos a dejar que cocine por unos 8 a 10 minutos. Para luego servirlo. Estas sabrosas habichuelas rosadas. Voy a estar sirviéndolas. Con un arroz blanco. Y un poquito de carne al horno. Voy a añadir una pizquita de azúcar. Así es como están ya las habichuelas. Voy a estar retirando el cilantro, el ditén, cebolla y ají. Para servirlo. Por acá voy a estar sirviendo. Estas sabrosas habichuelas rosadas. Espero les guste que puedan hacerlas. Compartirlas con su familia de amistades. Muchísimas gracias por estar aquí en este su canal. Y muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Bye. Gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está.